Estamos aquí en directo en nuestra Instagram Live, aquí desde los 40. Mientras os anemos conectando, primero de todo agradezco a nuestro patrocinador de SERP para hacer posible que esta entrevista aquí hoy. Y para estar aquí con nosotros, hoy, Pola Alon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Barcelona. Gracias por invitarme. ¿Todo bien por aquí? Muy bien, contento, adaptándome a la ciudad todavía. Oye, podríamos decir que tú lo tienes todo, ¿no? Porque yo he leído toda tu trayectoria y eres muy polifacético, eres cantante, pero también eres fotógrafo, eres escritor, eres diseñador. Pero al final todo está como un poco también relacionado con la música, ¿no? ¿Lo complementas con el mundo de la música? Hombre, yo creo que la música es como un arte muy completo, ¿no? Porque, sí, como fotografía, las portadas, todo esto, vídeo, o sea, cine, por así decirlo, los videoclips, todo, la música, el teatro, los conciertos, o sea, es como una especie de mezcla de todo, ¿no? Y por eso me gusta tanto, yo creo. Me gustó mucho una frase que he leído por ahí, que dijiste hace tiempo, que es que la creatividad no debería tener límites. ¿Qué es para ti la creatividad? Algo que viene y se va. Es algo, no sé, es algo, no sabría definirlo, la verdad. Ha sido un poco pillada esa pregunta, ¿eh? No, pero está bien, algo que viene y se va al final. Sí, sí, sí. No permanece nunca. No. Porque es... Es algo que va, viene, lo aprovechas, ahí es lo aprovechas, ahí es que tal, y ahí está. Sí, sí. ¿Y cómo disfrutas tú de ella, de la creatividad? Cuando terminas algo. Porque hay días, lo que te digo, estás inspirado y sale algo y cuando terminas eso es como, bueno, terminas o haces una maqueta o algo, es como, guau, pues sí que tenía algo, tenía un poco de inspiración ahí y se disfruta mucho eso, sobre todo a la hora de terminar. Qué guay. Oye, y tengo entendido que tú naciste en Pamplona, pero luego has vivido en muchísimas ciudades, has estado en Madrid, en San Sebastián, en Sevilla, Córdoba y en Londres. Eso es. ¿Hay algún sitio que digas, este sitio me ha marcado más que los demás, a nivel musical, por algo, porque ahí te inspirabas más? Hombre, creo que fue Londres la que más, porque fue cuando di un poco el cambio de... O sea, fue como una etapa de mi vida donde cambié muchas cosas y aprendí muchas cosas. A nivel artístico. A nivel todo, yo creo, sí, sí, a nivel personal, a nivel artístico, a nivel música, a nivel todo, ¿no? Y yo creo que a día de hoy estoy aquí un poco por Londres, en plan, por esa etapa que tuve de cambio y de todo esto. También, al final, cuando te vas fuera es otra cultura, otro rollo, ¿no? Claro, es más choque, yo creo. Antes habías estado por España, pero claro, una vez te vas fuera y allí también, supongo, hacías música, por allí. Allí fui un poco con la etapa creativa muerta, en plan, o sea, estaba como un poco de bajón y entonces llegar allí fue como otra vez rearrancar, porque allí hay un arte increíble, en plan, de fotógrafos, de todo. Bueno, increíble, como aquí, pero distinto. Entonces, para mí era mucho más choque, ¿no? El ver otro estilo de estética, otro estilo de sonido, otro estilo de tal, y me ayudó mucho, la verdad. Qué guay. Y, bueno, también te iba a decir que enhorabuena por el single que sacaste el viernes pasado. Es increíble, súper guay. De la mano de Adria Salas, ¿cómo surgió esa colaboración? Pues, de la nada, la verdad. Fue como, claro, yo a Adria lo admiraba desde hace. Mira, de hecho, Adria me marcó mucho porque le vi en Londres tocar. Y he estado venido allí y vino la pegatina. ¿Está ahí o no hay? Sí, sí. Y me acuerdo que fue el mejor directo de mi vida. O sea, me acuerdo de ese... Porque conocisteis allí. Ya os conocíais de allá. No, 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 no os conocíamos. Yo me acuerdo de ir a verlo por un compañero de piso y decirme, en plan, encantado. Y salir de ahí y decir, wow, en plan, esto es un directo, rollo, yo quiero esto, porque es impresionante, ¿no? Y luego al tiempo, pues ya empezamos lo típico, ¿no? Te sigues, en plan, sabes más o menos quién es quien, tal, te sigues. Y un día empiezas a hablar y pasan cosas como esta. Arroyo, pues es una que hacer. ¡Qué guay! Que se lo dijiste, le propusiste tú, tengo una idea, tal. Pues fue medio mutuo, la verdad, porque estábamos en la plaza esta. De hecho, hicimos la portada donde pasó todo esto, ¿no? Donde nos conocimos y todo. ¡Qué guay! Y entonces fue un poco el... Oye, vamos a casa a tocar un poco. Venga, oye, ¿qué tal? ¿Tienes alguna canción por ahí? A ver, vamos a... Y salió esta. Y la composición de la canción al final es mitad y mitad o es 100% tuya. Pues mitad y mitad, yo diría. Arrancamos con un... Ahí estás tú, que es una que tenía y otra canción. Y entonces empezamos a cambiarle como toda la estructura y empezamos ahí, pero la verdad es que mitad y mitad. Incluso te diría que era un poco más, ¿sí? Pero no, 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 mitad y mitad. No, qué guay. Y al final, bueno, el significado de la canción, porque yo al principio la escuché, digo, vale, va dirigida a una persona, entiendo. Pero luego pensé, también es muy genérico, ¿no? A lo mejor es un canto a la vida en general. O como... Esa es una situación, yo creo. Es como... O sea, recordábamos, ¿no? Cuando te gusta mucho alguien y creo que esa persona no lo sabe, pero tú sí que lo sabes. Y entonces coincides en sitios y la ves y dices, joder, che, coño, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces ha hablado un poco de eso, ¿no? De ahí estás tú, sin que nadie te lo pida, ahí te dicen tus amigas y saber que estoy aquí. Es como toda esa paranoia de cómo le explico que me gusta. Como para mí existes, pero a lo mejor yo sí lo siento invisible para ti. Qué guay. Y ahora que has trabajado con Adrián Salas, que supongo que la experiencia es increíble, ¿tenéis en mente volver a hacer alguna otra colaboración o algo? De momento no. Esto va fluyendo, en verdad. Ya te digo, colaboraciones tampoco teníamos ninguna así pensada y pasó esta y fue maravilloso. Pero a futuro, de momento, no. O sea que ya cumplí esta, que para mí era un sueño. ¿Y futuros proyectos tienes ahora en mente? Singles, de momento, darle caña a los singles para preparar. Claro, ahora viendo que los directos están un poco frenados, vamos a preparar mucha música para que cuando vuelva a tocar el directo tengamos música de fondo para que la gente pueda cantar a gusto. Qué guay. De hecho también te iba a preguntar esto, si había alguna fecha ya de algún concierto o algo, o de momento con la situación que estamos viviendo. De momento preferimos esperar. Sí, porque además es un momento delicado para tratar con músicos, con todo. Y tampoco quiero decirles, oye, vamos a tocar eso cuando y hasta cancelarlo todo, porque igual realmente me lo cancelan y ya. Entonces preferimos, calmaos, y cuando se pueda bien, hacerlo bien y volver otra vez a hacer la gira buena. Qué guay. Oye, pues mejor, porque ahora, mira, tiempo para crear. Total. Creatividad on, ahora mismo. Y luego ya te veremos por allí. Total. Y qué más te iba a decir, aparte de todo esto, bueno, tú tienes un género pop, o sea, tú lo definirías como pop, pero mezclas muchos estilos también. Como ese estilo más rumbero, ¿no? Sí. Como ahí estás tú. Y también has hecho muchas versiones en acústico. Sí. Esta canción, ahí estás tú, ¿la verías también en versión acústica? No, porque ya lo hicimos bastante acústica en el disco, entonces, claro, ¿qué se podría hacer de acústica? ¿Guitarra y voz? Es que pierde toda la magia con el palma y toda la guitarra. Sí, sí. No, esta no. Bueno, perdón. No, no, nada. Te iba a decir que supongo que al mezclar tantos estilos y tal, pues debes tener diferentes referentes musicales, ¿no? Muchos. Sí, la verdad es que sí. Hay quien tienes ahí en mente que digas. Hay muchísimos, además igual de géneros que no me pegan, ¿no? Pero mucho del rock, mucho de, pues de muchos sitios, ¿no? Y te podría decir uno, por ejemplo, Paolo Lutini. Me encanta. Qué guay. No parecemos nada de uno al otro, pero... Pero eso es lo guay. Pero me encanta. Me parece maravilloso. Como canta, lo que compone, su estilo, todo me parece maravilloso. Eso es lo guay, es lo que te iba a decir, porque al final, pues te inspiras en gente que es diferente a ti y tú mismo, pues al final te acabas construyendo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, también te iba a decir que he leído mucho tu blog, que me gusta muchísimo. Qué guay, muchas gracias. Y la gente que nos está viendo a través de nuestro Instagram Live, aparte de recomendarles tu música, recomiendo que lean tu blog porque es muy guay. Qué guay, mi ilusión me hace esto, joder. De verdad. Es muy guay, me gusta mucho. Y de hecho, leí una frase, a ver si me acuerdo cómo era, que decía que las expectativas al fin y al cabo... Son las asesinas de la diversión. Sí, y son maneras de limitar las cosas. Sí, sí. ¿Te aplicas esta reflexión en la música? Sí, lo intento. De hecho, es una frase que me la dijo un amigo y me marcó mucho porque, claro, hay veces que te dicen cosas, ¿no? Y te entra por el otro, o la escuchas, te parece interesante y luego se te olvida. Pero esta fue una frase que se me quedó muy grabada y por eso escribí en el blog, porque llevo a tiempo sin escribir, pero fue como, tengo que escribir algo sobre esto. Y fue un poco eso, ¿no? En plan, lo dijo Salomon Clancy, que es un diseñador muy guay. Y hablando de estas cosas, ¿no? De la ansiedad, de todo esto. Y me acuerdo que estaba ahí, y el tío sentado, así, que se sienta en la silla. Y dice, las expectativas son las asesinas de la diversión. Y tú, ya no te veo el titular. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y entonces me parece muy interesante esa frase, e intento aplicarlo todo lo que puedo. En plan, intento tener expectativas, porque si no, igual sale mejor y tampoco te emocionas tanto como algo así, más o menos lo que esperaba, o igual sale el peor y te rayas. Entonces es como intentar sacar, esperar. O sea, expectativas en cuanto a tu música. En cuanto a todo, en general. Creo que es interesante. O sea, tú vas componiendo con la calma, cuando te sale la inspiración, pues ya lo sacas. Justo, sí. Pero sin eso, lo que decíamos, ¿no? Sin que te limite al final como esa presión social en el mundo de la música. Hombre, hay que trabajar, me refiero. No es el hecho de, no, ya sal de la tarde. Pero no tener como, guau, estaba, mi Dios, de visita. No, claro. A ver si las tiene. Ojalá. Oye, y hablando de esto, ahora que has dicho que estabas ahí también, pues pensando en en sacar nuevos singles, ¿nos puedes hacer un adelanto de algo, de qué vas a hablar en estos nuevos singles? O qué quieres tratar? ¿Tú que escribes tanto y te inspiras tanto? Estoy pesando, estoy pesando porque como lo tengo estructurado en mi cabeza, como que no quiero hacer spoilers, ¿sabes? En plan, estaba pesando, ¿cómo hago algo? Tienes la pensada, dilo sin hacer spoiler. Son temazos. Eso seguro, ¿eh? Asegurado. Vine ahora una etapa un poco más lenta de música. Está guay. Yo creo que es un poquito un poco, sí. Más reposada, ¿no? Sí, más tranquila ahora. Ahora con el fresquito más. Y de cara a cuando tienes pensado sacar nuevos singles, todavía no lo sabes. Todavía no. Ahora mismo estoy dándole caña, ahí estás tú, a muerte, entonces hasta que se queme ese, hay que darle caña. Muy bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Paul, por estar aquí hoy en Alscuranta con nosotros. Muchas gracias a todos los que estáis viendo el Instagram Live y gracias también a nuestro patrocinador, es el Parcero Pusipla. ¡Nos vamos! Gracias. Un patón. Un patón.